Descubre, reconoce, viaja eternamente La pose de mi mente encaja más con tinta verde Siente mi obsesión y olvídate de los pendientes Que las nubes son voces que hablan de lo que se pierde Descubre, reconoce, viaja eternamente La pose de mi mente encaja más con tinta verde Siente mi obsesión y olvídate de los pendientes Que las nubes son voces que hablan de lo que se pierde Todo se va y regresa, eso no me preocupa Porque aún estando ciego veo lo que el sordo no escucha De aquí las cosas son como para atacar con puntas Revolución como guerra entre USA y Rusia Pasas a baixa es mejor pausar en su causa Que tener que persinarme al pasarle por esa jaula Mis cinco sentidos alteraron fuera de casa Bien hecho, ya es tu tiempo, quedo atrás lo de ser gangsta Me basta con mis brothers que cuidan bien de mi espalda Para llegar a ellos tendrían que atravesar balas Las pautas son las mismas, solo cambio el episodio Represento a los que sobreviven en la San Antonio Descubre, reconoce, viaja eternamente La pose de mi mente encaja más con tinta verde Siente mi obsesión y olvídate de los pendientes Que las nubes son voces que hablan de lo que se pierde Descubre, reconoce, viaja eternamente La pose de mi mente encaja más con tinta verde Siente mi obsesión y olvídate de los pendientes Que las nubes son voces que hablan de lo que se pierde Yo, desde el 2012 El respeto es para ti, oyente Estás ahí detrás de tu computadora En tu estéreo, en tu casa Sintonizando lo que tengo que decir Es el crónic de la NEXT Mi hombre Hex está en el pit Sintonizando lo que tengo que decir